Esto que tengo aquí son las nuevas gafas de realidad virtual de TikTok. Bueno, realmente no es TikTok, es ByteDance, que es la empresa matriz a la que pertenece TikTok. Esto lo hace una empresa que se llama Pico, y mientras hacemos el unboxing os voy contando cosas. Estas gafas son la competencia de las MetaQuest 2, una de las gafas de VR más populares. Tienen un precio de unos 450€ y están basados en la misma plataforma, la Snapdragon XR2 de Qualcomm. Tenemos dos pantallas de 90 Hz que prometen llegar a resolución 4K, un chasis ajustable, unos mandos que curiosamente están impulsados por pilas y no por baterías. Y lo más interesante será ver, una vez lo hayamos probado en profundidad, cómo se comportan y sobre todo el catálogo de aplicaciones, servicios y juegos disponibles para sacarle todo el partido a este producto de ByteDance.